El peligroso término medio. Hola a todos. Esto es TVNCTV. Los saludo con cariño para que hablemos de un nuevo tópico que le traigo hoy a la consideración de ustedes. Desde hace décadas, en la mayoría de los escenarios políticos de Latinoamérica, predominan las palabras consenso, término medio, centro. Resulta más elegante y menos conflictivo decir estoy en el centro. Y así no se queda ni como comunista, ni como ultraderechista, ni como fanático, ni como radical. El problema es que son términos que disfrazan la cobardía de los que no quieren asumir con firmeza ninguna posición. Y de centro en centro, de consenso en consenso, nos hemos ido quedando con una tibieza inservible. Respetar a Aristóteles cuando nos invita al justo medio en lo que respecta a nuestra vida personal. A ser moderados entre temerarios y cobardes. Por ejemplo, en política el tema es distinto, porque no son extremos igualmente reprobables. El comunismo y el capitalismo ni traen las mismas consecuencias para un país. Los votantes merecemos saber qué tipo de gobierno tenemos, porque no existe forma de desarrollar un proyecto de nación desde la tibieza de un término medio que complace a todos y sigue la moda. Puedes tener un gobierno socialista disfrazado de conservador ni viceversa. El gobierno de ahora en República Dominicana es, finalmente, es un gobierno socialista, partidario de incrementar gastos público, deuda, impuestos y el tamaño del Estado. Hasta ahora que se sepa, sigue siendo miembro del foro de Sao Paulo, que entiende que la dictadura venezolana es lo que hay que imitar. ¿O es un gobierno pro libre mercado que quiere incentivar la creación de riqueza de la única manera que existe? Facilitándole la tarea a los emprendedores, reduciendo cargas e impuestos y eliminando el desperdicio de recursos en botellas e instituciones burocráticas. Sería bueno que lo definiesen. No vaya a ser que a fuerza de evitar enfrentamientos enérgicos y de no ser ni fríos ni calientes, terminen como Macri, devolviéndole el poder a los firmes y hundiendo de nuevo a la Argentina en su nefasto pasado como la estamos viendo hoy. Es hora, pues, de que Luis Abinader, su gobierno, su gabinete y su partido le aclaren a la República Dominicana y al mundo en qué posición está la nación, porque por lo visto vamos y seguimos manga por hombro. Un total caos, un total desastre y más de lo mismo que creíamos nos habíamos quitado de encima. Pena. Qué pena que Luis Abinader sea otro desastre más. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario, amigo. ¡Suscríbete y dale click a la campanita! ¡Síguenos para que no te cuenten! ¡Juntos somos más! Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas, a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección Para que esté al día en materia de noticias, credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com Es que somos una sola familia trabajando para usted Riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo Gracias, recuérdense, nuestra página oficial tvnctv, tvnctv.com Desde ahí, bajan directamente a todo lo que tenemos en Youtube Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo ni en nada, en ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean que es lo que está pasando en la República Dominicana Hicimos un primer intento de unidad que no se logró Y nos quedamos solo con ustedes, solamente ayúdennos a que la gente venga a Youtube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado Periodismo alternativo Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guardia, ni con nosotros Tenemos un compromiso con la patria Decirle a la gente lo que está pasando Caiga quien caiga Llámese Ramfi O llámese Danilo Medina O llámese como se llame O llámese Danilo Medina 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 Gracias.